¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo aquí en Miami, un domingo lluvioso. Tenemos una tormenta por ahí en los callos de la Florida dando vueltas, así que nublado y con lluvia aquí. Hoy estamos aquí con la Toyota Sequoia TRD Pro, el modelo de más alta gama, del SUV más grande de Toyota, con equipo especial para el off-road, ruedas especiales de 33 pulgadas, estribos de acceso y protección para la carrocería y también aquí por debajo los skid plates. Este modelo también tiene aquí esta barra de luces LED a todo lo ancho del nombre Toyota al frente y algunos accesorios adicionales como esa parrilla de carga allá sobre el techo y bueno, este color espectacular que se llama Solar Octane. Un vehículo excepcional para los viajes largos, para hasta 7 pasajeros. Aquí tenemos la cabina completa, este viene con la segunda fila de asientos y esas butacas estilo capitán y aquí la tercera fila de asientos se puede colapsar con estos botones. Aquí el lado derecho de la carrocería para darle mayor acceso. Tiene también esta repisa que se puede colocar en tres niveles diferentes para acomodar la carga aquí detrás. Y tiene además estas palancas que permite deslizar los asientos hacia adelante o hacia atrás para aumentar o ajustar el espacio de carga aquí en la parte trasera. Además los asientos se colapsan con estos botones lo cual le da una gran utilidad. Ahí tenemos entonces la segunda fila de asientos con las butacas estilo capitán y aquí atrás la tercera fila. Vamos a ver el acceso por la parte lateral. Increíble el espacio que hay aquí para los pasajeros de la segunda fila. Viene con estos tapetes de caucho grueso para protegerla de cualquier aventura con el fango. Y aquí entonces el acceso a la tercera fila de asientos. Vean qué fácil es con estas palancas. Tenemos aquí las persianas de privacidad para la segunda fila. Aquí entonces tenemos un espacio, como pueden ver aquí, para acomodar objetos pequeños, algunos más grandes e incluso alguna maleta pequeña aquí detrás de la tercera fila de asientos. Este emblema Toyota con la silueta azul es porque este modelo viene equipado con el tren motor híbrido i-Force Max. Y este botón aquí nos permite levantar el cristal para tener acceso entonces a este espacio de carga detrás de los asientos sin tener que abrir el portón por completo. Algo que ya no se ve en muchos SUVs. Hay varias opciones, por supuesto, para esta secuoya. Desde la SR5, que tiene un precio base de $59,865 dólares, hasta esta que es la TRD Pro por $77,565 dólares. Esto es el precio base. Este modelo viene equipado con algunos accesorios, como los estribos ahí debajo de las puertas, la parrilla de carga sobre el techo, ruedas especiales. Así que el precio base de $77,565 dólares es eso, el base y después todos los accesorios. Y este modelo, secuoya TRD Pro, viene equipado con el motor i-Force Max, el componente híbrido, que no solamente aumenta la potencia, el rendimiento, sino también da una experiencia de manejo superior, gracias a que el componente híbrido, por ejemplo, aumenta la torsión a bajas revoluciones y facilita las maniobras en off-road. Y aquí podemos ver, en lo que hemos recorrido hasta ahora, un promedio de 16.2 millas por galón. Tenemos más de tres cuartos del tanque de gasolina, así que suficiente para un viaje largo este domingo. Este modelo, como todos los nuevos de Toyota, viene equipado con el nuevo sistema de infoentretenimiento con la pantalla de 12.3 pulgadas y la plataforma Google. Bueno, ahí está. Un viaje largo, 188 millas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Va a tomar alrededor de tres horas. Y aunque no va a ser un viaje de off-road, sí va a poder permitir comprobar la bondad que tiene el sistema híbrido para este viaje largo. Ahí tenemos las tres filas de asientos. Este modelo viene equipado con el sunroof y una gran cantidad de accesorios. Tecnología. Aquí tenemos los drive modes. Ahí, por ejemplo, podemos ir en el Sport, normal y Eco, que es el que vamos a utilizar para poder aprovechar mucho mejor el rendimiento de gasolina con el iForce Max. A pesar de la gran potencia que tiene, 437 caballos de fuerza, tiene un rendimiento de gasolina de 19 millas por galón en ciudad y 22 en carretera. Realmente algo espectacular para un vehículo tan grande que además tiene fracción en las cuatro ruedas, capacidad de remolte de 9.020 libras, tiene una transmisión automática de 10 cambios, lo cual también ayuda a hacerlo más eficiente, sobre todo cuando se va en carretera. Así que a pesar del tamaño, es un vehículo realmente espectacular. Aquí tenemos los controles para las diferentes cámaras. Ahí la pueden ver. Toma una imagen de ojo de águila ahí sobre el driveway y hay diferentes opciones para poder ver el vehículo. Ahí está en 360. Y nos da la opción de los diferentes colores exteriores para ver el vehículo de la forma correcta. Tenemos también aquí la plataforma para la recarga por inducción para el teléfono celular. Ahí se está cargando y estamos entonces listos para este viaje. Reportaremos entonces el millaje que nos da en este viaje de Miami a Melbourne y de regreso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!